hola gente como les va hola gente linda acá estamos acá estamos caminando de nuevo en un día espléndido del mes de diciembre del 2023 hay una pequeña brilla que nos va a ayudar a soportar el calor que hace estamos en a escasos 5 kilómetros o quizás menos de un pueblito muy pequeño que tenemos un vídeo ahí te acordás fabi se llama villa venegas y este lugar donde estamos ahora o se llega a este lugar donde estamos ahora bajando desde el julio cesare arriba en las altas cumbres por el camino del peregrino el camino del cura gaucho hasta llegar a esta huella que estamos haciendo ahora en sentido contrario porque dejamos la casa atrás que es el puesto pérez puesto pérez el puesto pérez atendido por césar una persona muy cálida con buena onda para explicarnos para donde queremos llegar grande cesare un saludo para él y como dice fabi un agradecimiento por toda la predisposición porque acá hay muchos lugares para recorrer pero bueno vamos a tener que elegir uno y vamos a ir a la cascada los cinco saltos de los cinco los cinco saltos se me confunde porque hay un montón de cascada después está el paso del ganso de la gallina se equivocó de ave y que ya vamos bueno no creo que lleguemos hoy pero la vamos a tener ahí lista y también está la cascada de se puede ir a la hornilla la cascada la hornilla nosotros fuimos a la cascada de la hornilla pero salimos desde villa venegas a nuestra espalda vamos a ir dejando el puesto el puesto de puesto pérez a donde el amigo césar nos dio las indicaciones siempre se hace difícil cuando no hay senderos caminar y seguir estrictamente las indicaciones porque es todo igual es todo igual decía el hombre bueno sigan por allá yo lo único que le capté era un arbolito que vi pero después es todo igual es difícil ubicarse si yo entendí bien nosotros lo primero que tenemos que hacer es cruzar esa montaña así que allá vamos agachamos la cabeza y le metemos 15 minutos de caminata allá se ve el puesto de pérez que es de donde salimos la fabi necesita potasio 15 minutos lo que pasa que está es muy empinado ahora tenemos que cruzar esta la vamos a bordear por ahí cuando uno tiene algún sendero nosotros cuando fuimos a la cascada de la hornilla que salimos de venegas había un sendero que por momentos se perdía por momentos y digamos había una guía acá nos decía césar que no no hay sendero hay que ir mirando puntos en la montaña y dirigirse ahí luego buscar otro punto y dirigirse ahí lo que sabemos es que cuando pasemos está este cordón citó montañoso deberíamos divisar un árbol a lo lejos también traje los largavistas para eso y dirigirnos hacia ese árbol una vez que encontremos ese árbol y la dirección a ese árbol ya va a ser todo más fácil porque sabemos que cerquita de ahí está el río y una vez que veamos el río listo la cuestión es descolgarse y después subirlo río arriba a ver si hay suficiente agua y si encontramos la cascada qué rico es comer una fruta cuando uno está así cansado y acalorado nos vemos allá arriba nos vemos bueno gente parece ser que la cabrita que se está orientando últimamente mucho mejor que yo que el árbol que nos habrían indicado el pino es aquel señala lo fabi a ver si lo agarro claro ahí está es ese ese que vamos para el lado del árbol vamos mira Raúl de Paseos y Destinos vos que no me querés llevar a porque tenemos preparado un videazo con él y me querían cuentear los dos resulta que ahora la que me ubico soy yo que no lo encuentra Raúl vamos vamos ahí está ese pino es nuestra referencia efectivamente seguimos entonces vamos que vamos vamos que vamos compasadito vamos bien 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 Fabi vamos bien estoy muy entusiasmado acá se ve una pacheta estamos llegando a la cima fíjense ahí está en la parte de arriba del pinito ya lo rodeamos vamos a ver que se ve bueno yo me vine por un costado y la dejé mira por donde viene allá que chinita che allá hola cabrita bueno allá dejamos la cima mira hemos llegado al arroyo de los peres todavía no hemos visto la cascada pero hace tanto calor tanto calor que un buen refresco un buen chapuzón a la una a la dos y a la tres a la dos y acá estamos che dile al arroyo vamos a seguir eh para arriba para arriba o para abajo no para arriba ahora viene una una curva todo primer cruce en busca de la cascada perdida para allá vamos de allá venimos y hacia allá vamos estos saltos los estamos viendo desde desde una piedra arriba donde estamos parados vos crees que esto puede ser los saltos que estamos buscando espero que no porque él dijo que era después de la curva y todavía estamos en el medio de la curva ¿de qué curva? la curva del río el codo del río claro porque acá el río hace un codo para allá bueno vamos a seguir bueno allá parece ser que sí que sí ¿no? que empiezan los saltos parecería que allá hay uno claro también hay que tener en cuenta que estamos en épocas de sequías que son las primeras lluvias que hemos tenido o sea que por eso es que tampoco encontramos un gran caudal de agua pero se pueden apreciar bien así que vamos a darle un poquitito bueno vamos a seguir el arroyo arriba buscando acá se ve otra cascadita ¿ven? ¡ay! ¡mírala allá! me parece que hay otra allá esa es ¡ay Dios! ¡Dios! ¡qué bellísima! para que dejo los palitos ¡ay! ¡por favor! ¡aquella es! ¡mirá lo que es! ¡no! ¡qué bellísima! ¡sí! ¡aquella! mucho más linda de lo que esperábamos ¡qué árbol! ¡claro! yo en un momento pensé que estaba acá nomás que era esto porque había unas ollas pero no está allá ¡qué linda! ¡qué locura! vamos acercando un poco vamos para allá ¡vamos! 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 ¡ahí está! ¡qué bonita! ¡qué linda cascada! ¡loco! ¡vale la pena! ¡vale la pena! ¡qué linda! mirá lo que es por favor ¡qué maravillosa cascada! no no tenía idea lo que era no imaginé esto ¡qué linda! ya me falta poco no! no no Gracias por ver el video. 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 Miren dónde está... Ay, el gordi. Tengo un susto, un susto. Hemos pasado un momento de miércoles y todavía lo seguimos pasando hasta que no lo vea que está seguro. Qué cosa, yo lo hubiera dejado al dron. A mí me estresa un montón. Miren dónde está... Ay, Dios, 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 Dios. Ahí está. Ahí está con el dron en la mano. No, no saben qué mal momento. No por el dron, yo lo hubiera dejado ahí nomás. Tengo miedo hasta que no lo vea abajo. Voy a ver si lo hago. Voy a ver si lo hago a sudo. Ay, Dios, lo mataría mi gordi. Ahí está tan al borde, por Dios. Qué loco. Cuidado. Da la vuelta mejor. Tiene que ir limpiando las piedras para sacar los suyos. Bueno, ahora va a tener que pegarle toda la vuelta para poder bajar. Peligrosísimo. Ahí está llegando. La verdad es que un sustazo, mal momento. Sí, pero no tiene sentido hacer lo que hiciste. Qué hijo de pobre. Apenas tocó un yudito. No se le rompió nada. Nada, está intacto. No puedo hablar de la sed que tengo. Después seguimos, chicos. Bueno, gente, el video ya ha llegado al final. La verdad es que nos ha sorprendido muy bien esta, para bien, esta, esta cascada realmente espectacular. Bueno, lo único que tenemos es que usted, pequeño inconveniente, de que usted nos perdió por un ratito el dron, y no es cual, yo no asistí en un choc. No, la verdad que me confié, estaba tan extasiado con la cascada, y se ve que tocó una puntita de un yuyo que está al costado, y yo vi que el dron como se escondió atrás del yuyo y lo perdí. Bueno, el lugar era muy difícil. Cada paso que di para buscarlo, lo hice buscando la mayor seguridad posible. Demoré muchísimo, me fijaba bien dónde pisaba, de dónde me agarraba, hasta que no estaba bien seguro, no daba un paso. Así que demoré un montón. Pero bueno, esa era la forma de tratar de recuperar el dron en un lugar tan inaccesible, y haciéndolo de una manera segura. Ahora sí, chochos. Nos despedimos. Chochos, porque la verdad que no, no estábamos muy seguros, no teníamos el camino, no teníamos los datos, no teníamos solamente lo de nuestro amigo paseíto. Nuestro amigo paseíto, que siempre nos deja algún dato, nos había pasado esto, pero él va con el guía, el picarón, y a nosotros nos manda solos. Entonces nosotros tuvimos que venir solos por acá, pero bueno, ya con la cabrita somos expertos en perdernos en la montaña. Esta vez nos fue muy bien, y nos recibió esta maravilla. Otra maravilla de las sierras de Córdoba, la cascada, los cinco saltos. Hasta el próximo video. ¡Chau! ¡Chau! Chau! 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 Gracias por ver el video.